Bueno, estamos acá en Egochea, en el evento de la Cooperativa Agropecuaria. Gracias a que Freedom Producciones nos ha traído a este hermosísimo evento. Muy felices, queremos agradecer por el buen trato y porque todo funciona perfecto. Si quieren el espectáculo de magia de Pablo Madini, piensen en Freedom Producciones.